Muy bien, la verdad que por ahí se me escapan los gases por la cañonera, pero güey, son cosas que suceden en la vida. Quedó clavado, Juanma, ahí quedó bien, bola. Vamos, Juanma, ya llegó mi cumbia, ya comienza el show, vamos los wikenses, vamos, Juanma. Elotudo, puto del orto.